Hola gente, antes que nada quiero decirles que estos días no he estado subiendo videos porque me he sentido desmotivado No he tenido para nada un poco de ganas de subir contenido, ni siquiera de grabarlo, así que no, no he estado jugando ni un poco GTA Pero bueno, ya estoy regresando y estoy aquí otra vez para subir videos, otra vez voy a estar con Antiguo del canal Literalmente no he tenido nada, nada de ganas, he estado haciendo mis cosas de la vida personal Así que nada gente, quiero decirles que apoyen al canal como siempre lo hacen Y bueno, que disculpen, hay mi inactividad, pero ya saben que soy humano y a veces pierdo las ganas por hacer algo ya que no tengo la suficiente motivación La comunidad en GTA, como todos sabemos, es un poco mala, así que a veces uno pierde las ganas, ¿no? Pero bueno, como digo, ya estamos aquí de regreso para subir contenido como siempre Gente, yo me encontraba normal jugando Voy a estar normal iniciando sesión Voy a mandar este video a Khan Para que si vea Este video Este es un video para la crew Para la crew de De los Derry Y bueno Khan Si me podrías meter yo estaría muy feliz Ok gente, estoy haciendo este video porque me llamó la atención Hay un video en Youtube que ahora mismo van a ver De un niño, un niño literal, no sé qué, debe tener 8, 9, 10, 11, 12 años Pero me llamó bastante la atención por la iniciativa que tuvo Y las ganas que tiene de estar en Derry Me da igual si tiene 10 años, 20, 30 o 40 años la persona Que graba un video para subir y entrar a Derry Realmente eso no tiene nada que ver Pero me ha llamado bastante la atención Y es que quiero hacerle una respuesta a este chico Ya que, la verdad, tengo ganas de hacerlo Y mi respuesta la hago pública porque sé que hay personas que quieren entrar a Derry Y hacerlo no es algo fácil Que digamos, no es imposible Porque obviamente las pruebas no son medio imposibles Por decirlo Pero tampoco son fáciles Y es que, ok gente Derry, para los que no lo saben, es una crew de GTA Online En la que habemos jugadores de guerra Ok, de 1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2 Y todo este tipo de cosas ¿Qué pasa con esta crew? Bueno, pues tiene un reconocimiento Que es importante Es importante Y muchas personas quieren entrar Lo entiendo Ok Tengo varios videos en mi canal Donde estoy diciendo a las personas Que si quieren entrar pueden hacerlo He hecho varios directos reclutando personas Que por cierto Avisaré porque este fin de semana voy a hacer un directo reclutando gente Y es que sí Vamos a intentar incluir a alguien más a la crew Ustedes no lo saben Pero hubo un nuevo miembro en Derry hace muy poquito tiempo Este jugador se llama Rumors Tiene muy poquitos suscriptores Porque todavía no lo he presentado como tal Pero bueno En algún momento subiré un video al canal Que estará fijado en un comentario Ok, de este video Y nada Si quieren suscribirse Pueden ir a suscribirse al canal También dejaré el link del canal Crew Derry Para las personas que no están suscritas Se suscriban Porque vamos a subir pronto contenido En Crew Derry ¿Por qué? Porque yo ya he regresado a Playstation 3 Me he conectado Ya me compré el mando Que lo tenía pendiente Por hacerlo Y por eso no estaba jugando Playstation 3 Porque realmente La play ya la tenía El juego ya lo tenía Puedo entrar tranquilamente a GTA Pero no tenía el mando Ok, vamos directamente a Grano Que al final Entre cosa y cosa me pierdo El asunto es así gente Me llamó mucho la atención este video Ya que Muy pocas personas Y cuando digo muy pocas Son muy pocas personas Son las que tienen Grandes iniciativas Como esta Y sobre todo un niño Wow Un niño tan pequeño Como una iniciativa Así Quiere decir mucho Y la verdad Públicamente quiero decir Que si te voy a hacer las pruebas Yo personalmente Te las voy a hacer Y no voy a ser tan duro Obviamente Pero Si tienes el nivel Te voy a meter Así que Si Gente Pronto se van a estar haciendo pruebas Como digo Este fin de semana Se van a estar haciendo Y Quise hacer público esto Quise hacer público Porque Me llamó bastante la atención Y se siente bien Que hayan personas Subiendo contenido Sobre Derry a Youtube Hay muchos videos en Youtube De personas que quieren entrar a Derry Hay muchos videos Ustedes lo pueden buscar Hashtag Derry Hashtag Crew Derry Como ustedes lo quieran buscar Pero Sobre todo este Me llamó la atención No es porque sea un niño Simplemente Por la iniciativa que tuvo Así que gente Espero que no vayan a agitearlo Espero que Si alguno de mis suscriptores Que me apoyan De verdad Entran al video De este pequeño Pues Y ven algún feo comentario Espero que lo defiendan La verdad Porque si me sentaría mal Que de repente Un hater mío Vaya a insultarle A decirle que eres una rata No se que Pues si ven un comentario así Por favor Les estoy pidiendo Que lo defiendan No me gustaría Que eso ocurriera Así que nada gente Este es un video Muy básico La verdad Bastante corto Y simplemente Quería hacer público Este video Me gustaría que vayan A dejarle un like También a su video Ya que Eso yo creo que Le haría feliz Ya que Bueno No se si tiene el nivel Para entrar a Derry O no Pero Estaría bastante bueno Que lo hicieran Ok gente Con tanto que he hablado Al final No he ido tan al grano Pero bueno Aquí les voy a dejar El video Para que ustedes Puedan verlo Y nada Simplemente Les dejaré también El link En un comentario Fijado con todos Los demás Repito Espero que no le tiren Hey Y si le tiran Hey Ustedes deben Un comentario así Que lo defiendan Que sean Concientes Que es un niño Así que nada También quiero decir Que pruebas Derry 1 Ya no está existiendo Si están las cuentas Obviamente Pero si hay pruebas Derry 1 Pruebas Derry 2 3 Y 4 Ya esas cuentas No se están usando Y es por eso Que nos están aceptando Solicitores de amistad Hay un pequeño problema Realmente No se quien Tiene acceso A esas cuentas Y es por eso Que yo No se Que es lo que Está pasando Con esas cuentas Así que nada Voy a hablar Con mi crew Porque este es un tema Que todavía no les he dicho Pero voy a hablar Con ellos Para ver Quien tiene acceso A alguna de esas cuentas Y poder usarlas En algunos de los directos Para reclutar gente Así que nada gente Espero que este video Les haya servido Para algo Que no creo de mucho Pero bueno Tenía ganas De hacer esto público Ya que Siempre me gusta Incentivar Y motivar a la gente Para que Consiga lo que quiere ¿Me entienden? Y en este caso Este pequeño A pesar de que No tenía mucho incentivo Más allá del Querer entrar a Derry Pues tuve esta iniciativa Y la verdad Me ha gustado mucho Muchas personas Que tienen iniciativa Y yo eso lo valoro Así que nada gente Si quieren entrar a Derry Estaría bastante bueno Que suban un video Con el hashtag Criuderry Así literal Criuderry Y yo en esta semana Estaré revisando En Youtube Buscando a ver Quienes fueron los que Subieron algún video Y si suben Uno, dos, cinco Diem, veinte No importa lo que suban Yo voy a revisarlos todos Así que nada gente Espero que Repito Se No sé Les haya servido De algo este video Se me cuidan Besos en la cola Chao 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 Chao